¿Cuánto no solamente es la primera marca de vehículos eléctricos en Bolivia, sino también la primera marca de vehículos boliviana? Así que por eso me emociona particularmente tenerte acá. Es un honor, Carlos, porque demuestra a la vez que la gente creativa en Bolivia no solamente puede crear, soñar y alcanzar objetivos, sino hacerlo además de una manera sostenible, inclusiva y alcanzando sus objetivos de manera inspiradora. Hoy Quantum es conocida mucho más allá de Bolivia, de la región, pero seguramente me imagino que no fue fácil este camino. Así que quisiera que nos cuentes un poco de esta historia que ustedes han aprendido justamente con tu amigo y socio. Cuéntanos cómo surgió la idea de fabricar vehículos eléctricos en Bolivia. Claro que sí. Sí, es una historia muy bonita, que ya viene bastantes años, estamos con la idea más o menos del año 2017. Inicia esto, mi amigo José Carlos tiene una metal mecánica y él empezó haciendo mini volquetas eléctricas para la minería. Ese fue cómo empezó la cosa y poco a poco se fue desarrollando la idea para decir, bueno, si estamos con esto, demos un paso más en la movilidad eléctrica. Ya veíamos que el futuro de la movilidad era eléctrica. Por otra parte, José Carlos y yo tenemos hijos muy pequeñitos y nosotros venimos de Cochabamba, que es la ciudad más contaminada de Bolivia, donde no un 40% viene del parque automotor, sino un 92% viene del parque automotor. Y lo más triste era que nadie hacía nada para cambiar, autoridades nacionales, municipales, no había un cambio. Entonces ahí vimos que era necesario. Y a eso le añadimos, ¿dónde estamos en Bolivia? ¿Qué tiene Bolivia? Litio, las mayores reservas de litio. ¿Cuál es el alma del vehículo eléctrico? El litio. Entonces se daban ciertos escenarios que nos daba la pauta de que podíamos ir por ahí. Entonces poco a poco se fue consolidando este proyecto, muchos viajes, muchos prototipos, ingeniería inversa para conocer más del tema y salió el primer cuantum. Muy inspirador tu historia, muy creativos, muy valientes ustedes. Pero me imagino que no fue fácil. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tuvieron que enfrentar para penetrar el mercado boliviano? Sí, bueno, primero tuvimos algunos problemas con el tema de papeles. En toda la historia de Bolivia nunca se hicieron autos. Entonces el sistema informático para registrar un auto, no habría la posibilidad de registrar un auto urbano. Ahí tuvimos una rápida, luego del problema, una rápida acción por parte de las autoridades estatales para habilitar esto. Y ahora hemos sido los que hemos iniciado un cambio en la legislación y ahora sí hay lo que se llama el Certificado de Producción Nacional. Entonces quizás ese fue el primer elemento que nos ayudó ya a consolidarnos como empresa para poder comercializar nuestros autos. Tuvimos muchos problemas, por ejemplo al principio, bueno, si vamos a vender autos necesitamos que los bancos financien a nuestros clientes. Y hablábamos con la banca y nos decían, ¿auto eléctrico? ¿Boliviano? A ver, veamos el récord, a ver cuál es el historial de todo esto. Y no había, y no, no se puede. Y luego hay que asegurar el auto. Empresas aseguradoras, bueno, queremos asegurar este auto. Y cuáles son los antecedentes y cuál es la duración de los autos y déme toda la data. No hay, entonces como que no teníamos seguro, no teníamos financiamiento, no teníamos papeles. Hasta que salimos, porque antes era como que un auto eléctrico, pero si no hay auto eléctrico en Bolivia. Bueno, pero va a ver, lo estamos haciendo. Y el día que salimos, como que llamadas de los bancos, llamadas de las aseguradoras, vamos a comer, vamos a almorzar, vengan a mi seguro, financiese con mi banco. Entonces, ha sido una carrera bien difícil, llena de obstáculos, que por suerte hemos podido ir sorteándolos. Y bueno, ahora estamos en cinco países. Súper, felicitaciones. Ahora, del otro lado de la moneda, de los consumidores, ¿cómo ha sido la respuesta de ellos? ¿Cómo ha sido la aceptación de los autos eléctricos en Bolivia, de su punto de vista de ustedes? Y, ¿han implementado alguna estrategia para promover los vehículos y su adopción en Bolivia en particular? Y dado que mencionas los cinco países, ¿han notado alguna diferencia de adopción en los consumidores de Bolivia versus los demás países donde ustedes operan? Sí, definitivamente. Primero, nosotros partimos de la premisa de que el boliviano tiene la autoestima muy baja. Nosotros veíamos, bueno, hay un pantalón chileno y uno boliviano, ¿cuál quieres el chileno? Entonces, teníamos ese miedo. Entonces, nuestro primer spot publicitario, apenas se ve el auto, pero evocamos a la bolivianidad, al orgullo de ser boliviano, al demostrar que podemos tener un auto eléctrico en Bolivia. Y fue un hit. Ahorita pienso en ese spot y se me hace carne de gallina. Los invito a que vean ese spot. Entonces, fue primero esa evocación. Luego fue muy difícil porque estamos hablando del 2019. ¿No tienen idea la diferencia que es del 2019 al 2023 en temas de electromovilidad? Aquí la gente no concebía que haya un auto eléctrico, ahora sí, ya se sabe. Pero entonces, cambiar el chip de que sí es posible tener un auto en el que teníamos el surtidor en la casa. Entonces, realmente fue otro de los desafíos. Y luego, ya como decía, con los bancos, tengo que financiarme. Y ahí yo creo que fue muy interesante la presentación previa a que me antecede, la vamos a poner en todas las redes sociales porque es una comprensión de lo que es esto. Pero aquí con un antecedente. Y hace un momento había una foto de Perú. Ah, bueno, es una foto en La Paz. Nos preguntaban si sube en las cuestas paseñas, pues esta es la prueba. Una foto más atrás, esta. La primera foto es del Perú, son mototaxis. Y esta es una electrocaravana en Cochabamba, ambas fotos reales. Entonces, todo el mundo dice que la movilidad va a ser eléctrica. Y oigan, ¿dónde estamos en Latinoamérica? Ah, ok, vámonos al eléctrico. Sí, me voy a comprar un Tesla, me voy a comprar un BMW, me voy a comprar un Volkswagen, me voy a comprar… Oye, ¿el bolsillo del boliviano va a poder pagar estos vehículos? ¿Y qué es quantum? La respuesta del futuro de la electromovilidad para Latinoamérica. Es un auto de Latinoamérica para Latinoamérica, porque nosotros sabemos cómo es la indiosincrasia, cuál es el tamaño del bolsillo de los bolivianos. El salario promedio en Latinoamérica es de 300 dólares. Con eso, esas personas que tienen ese mototaxi en Perú, que más temprano que tarde el gobierno les va a decir, bótenlos, usen eléctrico, ¿se va a comprar un Nissan Leaf? No, se va a comprar un quantum, que ya es una realidad. Entonces, el tema económico, que después podemos ir más profundo en el tema económico, creo que es clave. Tener un auto de 7.500 dólares, último modelo, para tres personas, auto urbano, que te consume con menos de un dólar 100 kilómetros de autonomía. Entonces, si bien tenemos una visión desde el punto de vista ecológico, que es clave y determinante, y si no, no tenemos otro mundo, el tema económico es vital para una sociedad desde el sur. Hecho en Bolivia, ustedes han sido pioneros. En este sentido que tú mencionas los beneficios ambientales y económicos, en el contexto particular boliviano, si tendrías que decir cuáles son las grandes ventajas de la electromovilidad que ustedes impulsan. Tal vez tienes algunos datos con respecto a la contaminación o cómo justifican ustedes lo que hacen del punto de vista ético ambiental. Sí, definitivamente, Quantum es una empresa de triple impacto, social, ambiental y económica. En lo ambiental, un auto eléctrico consume más o menos 120 gramos de dióxido, no consume, él ahorra 120 gramos de dióxido de carbono y una moto unos 80. Entonces, ahí decimos eso y qué será, pero si ya ponemos pluma, les doy un ejemplo, con 350 autos, Quantum, estamos ahorrando la emisión de 33 toneladas de CO2. Entonces, es lo que alguna vez lo he dicho allá, somos una empresa pequeña, somos una startup que está creciendo rápidamente, evidentemente, de un país en vía de desarrollo, provenimos de la tercera ciudad de este país y con nuestros productos, sólo contando 350, que ya hemos vendido mucho más, estamos ahorrando 33 toneladas de dióxido de carbono. Entonces, creo que bajo la coyuntura del estado del ambiente, del medio ambiente, hace una semana ha sido el día más caluroso que hemos llegado, el 4 de julio ha sido algo histórico, estamos haciendo lo suficiente. Entonces, aquí es como una invitación a, oye, tengo que hacerlo, y no nace sólo de esperar a las autoridades, sino cada uno de nosotros tomar las medidas que estén a nuestras manos para cambiar esto. Entonces, ese es desde el punto de vista ambiental. Y es lindo cuando combina, cuando puedes ir a dormir tranquilo, porque tienes una profesión donde aportas mucho al tema ambiental. Volviendo un poco al tema de carga que ya escuchamos esta noche, ¿ustedes llevan adelante alguna iniciativa para apoyar la expansión de la infraestructura de carga en el país? Que creo que es un tema clave, tal vez, de temor para personas que aún no adopten. ¿Hacen algo para… o cuál sería más bien tu visión de más largo plazo para expandir la red de estaciones de carga? ¿Y ustedes fabrican baterías de litio? Sí, muy buena pregunta. Esto también fue muy gracioso, los corresponsales de la agencia Reuters nos hicieron una nota, vinieron fotógrafos de Brasil, de Colombia, y nos dicen, pero Carlos, ¿dónde van a cargar si en Bolivia no hay puntos de carga? ¿Cómo? ¿De qué me hablan? Bolivia tiene la red más grande de puntos de carga de eléctrico. ¿A qué te refieres? Ahí, 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 ahí y ahí. Nuestros vehículos y nuestras motos se cargan en un tomacorriente común y corriente de 220. Sin embargo, obviamente la electromovilidad en Bolivia y Latinoamérica no va a ser solo de nuestros autos urbanos, entonces se requiere también puntos de carga, pero otra vez, quantum de Latinoamérica para Latinoamérica. Es otra la idiosincrasia. Nosotros también estamos invirtiendo en una startup de Perú, se llama Cucu Plug, en la que entendemos que el modo de carga no va a ser como en Europa y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos sociedades distintas. Aquí no tenemos esas highways y demás. Entonces, ¿dónde vas a poder cargar? En lo que aquí llamamos a la cacerita, a la tienda de la esquina. Y estamos haciendo unas cajas especiales donde tú puedes pagar con Quere, con monedas, con la aplicación. Así vamos a hacer. Y otra cosa que es muy interesante en la electromovilidad, como decía Marcelino, es que tú no vas a… tenemos que cambiar el chip de que tú vas a poner el combustible al surtidor. En la electromovilidad, los puntos de carga así grandes y demás, se los usa en dos criterios, de oportunidad o de emergencia. ¿Qué quiere decir? ¿Oportunidad? Estoy en el supermercado, mientras hago mis compras, que esté cargando el auto. ¿Emergencia? Uy, me olvidé cargar en mi casa, me olvidé cargar en la oficina, tengo que encontrar un lugar para cargar. Pero ya no es el mismo concepto del surtidor donde tengo que ir, porque sé que tengo que ir, porque si no, no me queda otra. Entonces, creo que hay hartos esquemas que cambiar por acá. Primero, es otra manera en la que tenemos que afrontar, y en general de la electromovilidad, y particularmente en Sudamérica, no copiarnos sistemas de carga foráneos, sino hacer cosas nuestras. Me encanta la idea de la aplicación. Pero ibas a decir algo más. Sí, complementando, me olvidé la segunda parte de la pregunta de Quantum Batteries. En un auto a gasolina, el alma de este auto es el motor, donde Marcelino les ha dicho la eficiencia. O sea, más de tres cuartos se va a otras cosas que hacer avanzar el vehículo. En cambio, un auto eléctrico es mucho más eficiente, y el alma de este vehículo eléctrico es su batería. Entonces, Quantum ha pensado en hacer esta integración vertical. No podemos quedarnos solos en el auto, sino que tenemos que ir un paso atrás. Y por eso es que hemos constituido una subsidiaria que se llama Quantum Batteries, que es una fábrica de packs de baterías de litio. No una fábrica propia de baterías, sino de packs, en la que nos complementamos, y es a lo que estamos apuntando, entre lo público y privado en Bolivia. Tenemos a YLB, que es la madre de todo lo que va a ser el litio, complementar con lo privado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer una batería de este tamaño, de este, de este, de este y de este. Y constituir a Bolivia en el proveedor de baterías de litio para Latinoamérica. La planta que tenemos en Cochabamba de Quantum Batteries es la única en Latinoamérica, que es algo que también nos llega de mucho orgullo. ¿Por qué? Porque la logística en la importación de baterías de litio es muy compleja. La batería de litio es considerada un dangerous good. Entonces, traerla desde China, desde Corea, es muy complejo. Son algunos contenedores, en un buque solo un cierto porcentaje tiene que ser, y luego un papeleo muy grande. Entonces, si podemos desde Bolivia enviar las baterías a toda Latinoamérica, es una maravilla para la región y para Bolivia, desde luego. Música en los oídos, también por todo el potencial que implica de colaboración entre sectores públicos y privados. Y tú ya mencionaste el tema un poco de pensar en el futuro. ¿Cómo ustedes en Quantum se están adaptando y preparando para estar siempre al tanto de la tecnología y de los avances y tenencias que vienen? Me imagino que tú vas a opinar y apoyar la idea que los vehículos eléctricos están para quedarse. Entonces, ¿qué planes tienen para mantenerse a la vanguardia en el mercado y seguir innovando como lo están haciendo hasta el día de hoy? Sí, definitivamente. Joe Biden decía, el futuro de la movilidad es eléctrica y no hay vuelta atrás. Nosotros estamos seguros de que por ahí va por todos los beneficios que hay, empezando lo más importante, lo ambiental y ni qué decir de lo económico. Entonces, bajo esa lógica, nosotros con esa mirada desde el sur, estamos siendo cada vez más entrando a los países. Ya estamos en Bolivia, Perú, Paraguay, El Salvador y México. Y cada uno de estos países no es porque teníamos un amigo en el país, es porque son países estratégicos. ¿Por qué? Porque es desde esos países que vamos a crecer en la región. Y respecto a la tecnología y demás, aquí hay una comparación, esto es en El Salvador, un Tesla al lado de un Quantum, Quantum que ya en cierta medida los estamos ensamblando en El Salvador. Bajo esa lógica de que es un auto de 7 mil 500 dólares, no pretendemos hacer un auto autónomo, no pretendemos meter tanta tecnología, porque ahí el precio se nos sube. Pero sí podemos tener innovación para dar más economía. Por ejemplo, el último Quantum, el techo ya no es así, sino es una placa solar. Lo cual, sumado a los frenos regenerativos, nos da un incremento en la autonomía del 20%. Estoy ahorrando la energía, me está dando más autonomía. Entonces, por ahí van. Y lo lindo de todo esto es que estas cosas, muchas de estas cosas de investigación y desarrollo, nacen de ingenieros bolivianos de no más de 25 años. El talento que hemos encontrado, ese talento es realmente impresionante. Y cuando empezamos la planta en Cochabamba, trajimos un ingeniero de Venezuela, porque Venezuela tiene una larga trayectoria automotriz. Ahora, nosotros estamos mandando a nuestros técnicos al Perú y al México y al Salvador. Entonces, es también un cambio de mentalidad. Por eso yo creo que, vamos a hablar también, es muy importante que Bolivia tenga una política integral de electromovilidad en la que fomentemos los autos made in Bolivia. Para finalizar, Carlos, cuéntanos qué auto manejas tú personalmente y convéncenos de qué auto deberíamos manejar nosotros. Manejo un Rolls-Royce, no. Manejo un Quantum, naturalmente. Este es el E4, bueno, no es exactamente, pero es el modelo. Y tengo otro auto, un auto de 2000, con un motor de 2000 centímetros cúbicos. Lo odio. Ya me acostumbré a manejar el Quantum, llevo todos los días a mis dos hijas al kinder y al colegio, entra en la parte de atrás un carrito para bebé. Como decía Marcelino, no se gasta nada en la cuenta de electricidad, porque el ahorro, como le decía, es en todo. Primero, a la hora de comprar, siete mil quinientos dólares, con muchas posibilidades de crédito. El Banco Unión está por sacar un producto al tres por ciento anual, o sea, es muy bajo, muy conveniente. El día a día con el combustible, no lo sientes. Con mi otro auto necesitaba cargar en dólares, 25 dólares cada diez días. Con este son más o menos cinco dólares al mes. Entonces, y lo uso muchísimo. Entonces, realmente el ahorro es fantástico y el ahorro también va por el tema al mantenimiento. El mantenimiento de un vehículo eléctrico va más o menos al 70 por ciento más económico y ni qué decir de la conciencia ambiental. Muchísimas gracias por tu historia inspiradora. Carlos, empresarios como ustedes son lo que Bolivia necesita. Me da mucha, mucha alegría ver el talento que se está creando en el mercado. Gracias a gente como ustedes. Les deseo mucho éxito. Agradezco tu tiempo. Nos convenciste. Al menos me incluyo aquí. Gracias.